Los más de 4.000 asociados, distribuidos en 301 secciones de base de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba en Granma, mantienen su propósito de fortalecer la economía del territorio. Con motivo de celebrarse el próximo 26 de noviembre, el Día del Economista y del Contador, se dieron a conocer las actividades que integran la jornada que celebra la fecha. En un encuentro del Círculo de Periodistas Económicos, Carlos Alberto Sánchez Hernández, presidente de la ANEC en la provincia, destacó que actualmente apoya la realización de la presente comprobación al control interno que se realiza en el territorio. Igualmente informó que la ANEC asesora y prevé fortalecer la capacitación y entrenamiento de las MIPIMES. Actualmente existen en el territorio 540 nuevas formas de gestión económicas que han proporcionado más de 13.000 empleos. Como parte de la jornada se realizarán talleres, trabajos voluntarios, una expo virtual de fotos con acciones de la ANEC, una caminata por la ruta de la historia, se incorporarán asociados y secciones de base, se realizará el jueves de la ciencia con conferencias, un tuitazo el propio día 26, visita a casas para niños sin amparo familiar, encuentro con jubilados, competencias de juego de mesas y se otorgarán reconocimientos a asociados destacados. Además tendrá lugar el quinto encuentro provincial sobre el pensamiento económico, político y social de Fidel Castro. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En ambas direcciones tengo desahogado un momento de trabajo.